Mira, maldita, te dije que no te cuje... Maldita, maldita desgraciada, maldita desgraciada, maldita desgraciada, maldita perra, 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 no te vuelvas a poner mi vestido de baño. Eso es bien íntimo, jamás no hay ganado tu vestido de baño, claro, porque lo tienes inmenso, perra, perra, y has engañado a todos, diciendo que eso es cierto, natural, eso no es cierto, mira que sí. Sí es natural, Dios, ahora te odio más. ¿Qué quieres hacer? Quiero caerte a cachetanas, maldita olorosa. ¿Qué quieres hacer? No, 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 no.